En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en esta parábola sacada del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, nuestro Señor nos da un ejemplo muy claro. Pero, dice, había una persona, debía un dineral, un dineral, 10 mil talentos, muchísimo, muchísimo dinero, y no podía pagarlo. Entonces, lo llaman, no puedes pagar, y bien, será vendido tú, tu esposa, tus hijos, tus bienes, para pagar la deuda. ¿Y qué hace esta persona? Se pone de rodilla y dice, perdóname, sea paciente conmigo, lo pagaré. Y no solamente su amo, su Señor, es paciente con él, sino condona, perdona la deuda, vete en paz, no debes nada. Maravilloso, ¿no? Pero él, al salir, tiene una actitud realmente incomprensible, escandalosa, muy, muy grave, muy peligrosa para él. Y, ¿qué hace? Ve que un compañero suyo, que le debía unos 100 denarios, póngale 100 pesos, dice, paga tu deuda ahora mismo, y espere, sea paciente. Le dice las mismas palabras que él dijo hace rato. Espere, sea paciente conmigo, te pagaré. No lo sufocaba, dice, lo lleva finalmente al juez y lo hace condenar, lo echa a la cárcel, para que pagara lo que debía. Y, ¿qué va a pasar? Y, bien, justicia divina, sus compañeros, cuando han visto esto, fueron a contar al jefe, al patrón, al señor. Mire lo que pasó, usted le perdonó millones a él y él, por 100 pesos, echó a su compañero a la cárcel. Y, bien, fue fatal para él. Lo llaman, y dice, siervo malo, siervo malo, toda la deuda te condoné, te perdoné, porque me lo rogaste. Y no debías tú también tener compasión, misericordia de tu compañero, así como yo la tuve contigo. Y, enojado, su señor, lo hizo entregar a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Este hombre realmente es un imprudente de primera. Había recibido la lotería, podemos decir, con la condición de la deuda, y ahora tiene que pagar lo muchísimo que debía por haber actuado como un necio, como un necio. En ese señor saca la parábola, aplicándola a nuestras almas, la conclusión de la parábola, dice, Así hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Queridos hermanos, entonces, este deudor que debe millones somos nosotros, y el que nos perdona toda la deuda es Dios, nuestro Padre Celestial. Y nosotros somos este necio que por una cosita chiquita sofocamos a nuestro prójimo, somos intransigentes con Él, sin misericordia. Consecuencia, Dios va a exigir de nosotros el pago de nuestra deuda real. Si no perdonamos, no tenemos perdón, no podemos alcanzar misericordia. Quiero hoy hablarles un poco acerca de este tema del perdón, de las injurias, de las ofensas. Bien, debemos perdonar las defensas al prójimo, o las cosas, injurias que nos hace, por cinco razones. Primero, porque Dios lo manda de una manera clara, clarísima. Lo manda, Dios lo manda. En la vida que serán misericordiosos, alcanzar misericordia. Bien, entonces debemos perdonar, porque Dios lo manda. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, bien, nuestro Señor corrige la antigua ley, corrige las exageraciones y falsas interpretaciones de los fariseos. Cuando dice, os fue dicho, bien, os fue dicho que amarás a tu prójimo, y detestarás o dirás a tu enemigo, y bien, yo os digo, amen a sus enemigos, recen por sus perseguidores y calumniadores. Es tremendo esto. Y es el Señor que lo dice. Muchas veces, lo sabemos en parte, pero lo olvidamos, lo olvidamos. Y bien, nosotros no podemos tener un comportamiento pagano de odiar al prójimo. El cristiano no tiene ningún enemigo. Enemigo, entre ellos, de odiarlo. Uno debe defenderse de gente mala que pueda hacernos daño, pero no tener odio. Entonces, yo os digo, y bien, amen a sus enemigos, háganles el bien y oren por ellos. Oren por sus perseguidores y calumniadores. El precepto es clarísimo y no admite réplica. Nuestro Señor lo dice. Y bien, amarás a tu enemigo. Tremendo esto, ¿no? Hagamos un poco, estamos de conciencia. Cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos critica, cuando alguien nos fastidia, o hace cosas peores. Y bien, es normal de sentir, sentir una reacción adversa. Es normal esto. Esto entra en la naturaleza humana, de las pasiones, pero debemos guiarnos por nuestra inteligencia, por nuestra cabeza, y no por nuestras pasiones. Pedir a Dios ayuda. Por ejemplo, cuando en la Biblia lo dice, a mí la venganza, dice el Señor. A mí la venganza. Y bien, esto no es cualquier cosa. Dios tomará cuenta. Dios es el último juez. Y Dios juzgará con toda justicia. Entonces, queridos hermanos, cuando tenemos algo grave con otras personas, bien, recemos por ellos. Y si rezamos por ellos y perdonamos, ponemos Dios de nuestro lado. Ponemos Dios de nuestro lado. Esto no quita que uno defenderse en lo humano, cristiano, pero sin odio, sin rencor. Por ejemplo, Santiago, San Juan, que querían hacer bajar el fuego del cielo sobre la gente que no había recibido a Cristo en su Señor. Y él dice, ustedes no saben de qué espíritu son. No saben de qué espíritu son. Entonces, nosotros debemos tener espíritu de Cristo. Un cristiano no es enemigo de nadie, decía Tertuliano, uno de los escritores cristianos de los primeros siglos. Un cristiano no es enemigo de nadie y no devuelve bien por mal. Así. Habiendo oído un hereje protestante asesinar al líder de los católicos de Francia en la guerra civil provocada por el protestantismo, habiendo oído este hereje a matar al duque de Giza, gracias a Dios fue capturado este malvado. Y el duque católico le dijo, oye, no te conozco, no me conoces, qué mal te he hecho, ¿por qué vienes a matarme? Y el otro contestó, ningún mal me has hecho, sino que tú eres enemigo de mi religión. Y el católico le contestó, si tu religión te ordena a matarme, la mía me manda a perdonarte. Así es. Así es. Miren, aquí los hermanos, hago una pequeña paréntesis, el protestantismo fue nefasto desde el origen. Lutero, todo su orgullo monumental de odio tenemos, de grosería sin nombre, bien, exitó la gente a la rebeldía. Hubo dos guerras al inicio de la vida misma de Lutero, después hubo la guerra de 30 años por causa de Lutero, o bien la guerra de los pequeños nobles de los campesinos, hizo más de 100.000 muertos. Destruyeron más de 1.000 conventos, monasterios, lugar de cultura, de educación, de caridad, de formación. Incinieron más de 300 iglesias. ¿Qué dice esta cabeza vacía de este hereje, de su chisque evangélico falso? Miren, usted es enemigo de mi religión, vengo a matarte. Sí, pero si la tuya humana, inventada, te aconseja de hacer este crimen, y bien la mía, te dice de perdonarte. Por eso, queridos hermanos, tenemos que purificar nuestro corazón del odio, del rencor. Es algo importante. Si alguien tiene decepciones, problemas, etc., es normal que sienta, es normal, esto es humano, pero debe actuar en cristiano, y durante este día del Señor, rezar por esas personas. Ofrecer su misa, su rosario, su comunión, por esas personas, diciendo, Señor, si yo te fallo en primero, perdóname, yo también, por amor a ti, perdono y rezo, y dé la gracia, la conversión, a estas personas. Entonces, es algo muy importante. Otro ejemplo que podemos, que tenemos, y bien, San Juan Gualberto, San Juan Gualberto, era un militar italiano, un día, por un problema, un amigo mató a su hermano, lo mató, y Juan, juró, venganza. Y un día, este Juan Gualberto, militar, con sus soldados, en un callejón, encuentra al asesino de su hermano, y ahí va a tener una lucha tremenda, entre carne y espíritu, entre visión cristiana, y humana de las cosas, y el demonio dijo, aquí tienes la ocasión, mátalo de una vez, y satisfaga tu rencor. Y el Espíritu Santo dijo, ve, ¿qué ganas? Eres un asesino no más, porque si usted mata, un hombre de, sin armas, eres un asesino también. Entonces tomó su espada, fue, y el otro tuvo la inteligencia, impulsado por la gracia de Dios, se puso de rodillas, dijo, por amor a Cristo, perdóname, estoy arrepentido. Entonces esta espada en la mano, temblando, ¿qué hago? Pues finalmente la puso en su vaina, y tomó el asesino de su hermano, en sus brazos, dijo, a partir de hoy, tú serás mi hermano. En este momento, recibió una satisfacción, una alegría en su corazón, de haber perdonado, haber cumplido el evangelio, fue a una iglesia, se puso delante de una cruz a rezar, para dar gracias al Señor, de haber escapado a la venganza y el rencor, y bien, Cristo le habló, bajó la cabeza del crucifijo, bien Juan, te felicito. Y bien, este día recibió Juan Gualberto, la gracia de la conversión, de la vocación, se hizo monja, y fundó una congregación religiosa, escuela de santidad. Entonces, queridos hermanos, sepamos perdonar, aunque la carne diga no, el Espíritu dice que sí, si perdonamos, y bien nosotros también vamos a recibir el perdón del Señor. En efecto, ¿qué mayor testimonio podemos dar a Dios de nuestra obediencia, de nuestro amor, que perdonar a los enemigos y amarlos como Él manda? Nada más meritorio que un perdón generoso, dado a nuestro enemigo, con miras a agradar a Dios. Noten esto, grábense en su mente. Nada tan meritorio que un perdón generoso, dado a nuestro enemigo, con miras a agradar a Dios y para obedecer a Dios. La verdadera señal de que uno es hijo de Dios, el discípulo de Jesucristo, es la caridad fraterna y el amor de los enemigos. Antiguamente los paganos, los judíos, hablando de los primeros cristianos, decían, miren cómo se aman, miren cómo se aman. Y hoy, supuestamente, casi todos, mayoría, están siendo católicos o bautizados. Y bien, miren cuánto, cuánto no católicos se escandaliza al ver el comportamiento de los católicos, con odio, rencor y todas las demás cosas, que ustedes saben, no que los hermanos, no tenemos derecho de abrigar en nuestro corazón rencor. Pidamos al Señor, y cuando sentimos el rencor, el odio, esas cosas, recemos el Padre nuestro, despacio. Cuando la revolución llamada francesa, mazónica, anticristiana, tomó el control de Francia, y uno destruyó los templos, cerró las iglesias, y una parte de Francia no aceptó esta injusticia. Se defendieron, hubo guerra. Entonces, los revolucionarios no tenían ninguna piedad de nada. Entonces, mataban hombres, mujeres, niños, ancianos y todo. Un día, los católicos, cuando fueron ver que toda su familia estaba matada, furiosos, estos soldados católicos, fueron a la cárcel para vengarse de los prisioneros republicanos. Y el general católico, conociendo la regla, que no podían matar gente desarmada, dijo, no hagan esto, pero los soldados no le hicieron caso. Furiosos. Dijo, está bien, está bien, entonces, primero vamos a rezar al Padre nuestro, después veremos. Entonces, esta gente que era creyente, se puso de rodilla, y todos empezaron a rezar juntos el Padre nuestro. Y cuando llegaron, perdónanos nuestras deudas, ofensas, miserias, ¿cómo perdon? No pudieron perdonar, no pudieron terminar, como nosotros perdonamos también. Entonces, el general se levantó, dijo, mira hermanos, iban a hacer un crimen, si quieren perdonar, Dios, perdonemos. Y ahí, con lágrimas en los ojos, estos valientes soldados dijeron, ve, tenías razón, entonces, vamos, perdonar por amor a Cristo. Entonces, fueron a rapar a los soldados revolucionarios, cortar su pelo a cero, y dijeron, váyanse de aquí ahora, si regresen, ya no hay misericordia, déjenos en paz, salgan de aquí. Perdonar, que no sean malos, no hay de otra. Otro motivo, de perdonar las injurias, es bien, Dios nos da el ejemplo de ello, Dios nos da el ejemplo, Él envía el sol, por ejemplo, a la lluvia, sobre buenos y malos, sobre cristianos y paganos, ¿por qué? Porque es el creador. Y además, nuestro Señor clavado en la cruz, el bien del santo, la primera palabra que va a decir, no es una palabra de venganza, es una palabra de perdón. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. ¿Quién de nosotros fue clavado en la cruz? ¿Quién de nosotros fue, recibió más malo trato que Cristo? Ninguno, ninguno, por muy grande que sean las ofensas que hemos recibido, es bien, no es comparable a lo que Cristo padeció. Padre, perdónales, no saben lo que, lo que hacen, dice nuestro Señor. Entonces, imitemos a nuestro Señor, tenemos que imitar, porque Él nos da el ejemplo. No olvidemos el ejemplo también de santo Esteban, por ejemplo, cuando estaban apedreándolo, y bien dice, Señor, no lo tome esto, esto en pecado para esta gente. Y la oración de Esteban, y bien, causó la conversión de Saúl, que va a ser el gran San Pablo. Tercer motivo del perdón, es que nuestro prójimo, aunque sea nuestro enemigo, bien, no deja, no deja de ser hijo de Dios, al menos creatura de Dios. Él ha sido rescatado, con el mismo precio, y la misma sangre de Cristo, igual que nosotros. Entonces, hoy, ese enemigo, mañana puede ser amigo. Por ejemplo, pongamos Jesús lleno de llagas y sangre, se presenta a nosotros, mire, yo di mi sangre por este pobre pecador, y te pido que lo perdones. ¿Qué vamos a contestar? No perdono, bien, si no perdonamos, no hay perdón para nosotros tampoco. Entonces, el Meso Señor, sí pide esto. Otro motivo, es la gratitud. La gratitud nos obliga al perdón. Pensemos en la misericordia de Dios, que cuánta misericordia Dios usó con nosotros, cien veces, mil veces, tantas, cada vez que hemos pecado mortalmente, bien, hemos merecido el infierno eterno. Hemos ofendido a Dios, y la ofensa de Dios no es cualquier cosa, porque Dios es infinito. Entonces, si Dios, que hemos ultrajado, que hemos menospreciado, aunque no dé palabra, pero nuestros hechos, cada vez que hemos quebrantado uno de los diez mandamientos, hemos fallado a Dios gravemente. Entonces, si Dios nos ha perdonado, el perdón de Dios es completo, total, Dios ya no se acuerda de los pecados, aunque tus pecados fueran rojos como la sangre, bien, se quedará blanco como la nieve. Si Dios perdona y olvida por completo, nosotros también debemos saber perdonar y también olvidar. y no tener esta locura de los que dicen perdono, pero no olvido, perdono, pero no sé qué, no, no, esto no es muy, 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 muy claro, muy claro. Y finalmente, el quinto motivo de perdonar las injurias que nos obliga a perdonar es nuestro propio interés. ¿Por qué debemos perdonar? En nuestro propio interés, seamos inteligentes, y bien, Dios nos tratará como hayamos tratado a los demás, perdonar, perdonen y serán perdonados, eso lo dice nuestro Señor, muy claramente, San Lucas 6, 37, perdonar, serán perdonados, en la medida, con la misma medida que mide, serán medidos. No hay de otra, no hay, no hay otra solución. Si no perdonamos, bien, no tenemos perdón. Aunque recemos, aunque ayunemos, aunque hagamos obra de caridad, todo es bueno esto, pero si guardamos rencor en su corazón, no hay perdón. ¿Por qué? Porque el rencor, el odio, queridos hermanos, es contrario a la caridad, es contrario a la caridad. Todo pecado mortal, todo pecado grave, destruye la caridad, destruye la gracia, y expulsa el Espíritu Santo. Entonces, cuidado, no nos fabriquemos una religión de nuestro capricho, seguimos la religión de Cristo. Ahora, ¿cómo debe ser nuestro perdón? Otra pregunta interesante. ¿Cómo hemos de perdonar? Bien, perdonar como Dios perdona. ¿Qué dice la parábola? Te perdoné toda la deuda, toda. Dios no perdona medias, perdona y perdona totalmente. Bien, su perdón es sin arrepentimiento para siempre. Los pecados perdonados ya no existen. Dios quiere que perdonemos de la misma manera que Él nos perdona. Perdonar por completo. Y perdonar también de corazón. Eso también es muy importante. Vuestro perdón debe salir del fondo del corazón, debe ser franco, generoso, entero, sin ficción e hipocresía. No se diga yo perdono pero no quiero encontrarme más con aquella persona. si la persona sigue haciendo fechorías alejarse sí, pero de nuestro lado tenemos que perdonar y querer su bien. ¿Qué significa esta persona? Perdono pero no quiero verlo ni en pintura. Que hay un odio en el corazón. Que no hay perdón, son palabras y ahí nosotros estamos muy equivocados. Perdonar de todo corazón es olvidar enteramente las ofensas del prójimo como queremos que Dios olvide las nuestras. Perdonar de todo corazón es tener por él los mismos sentimientos de estima y de afecto que antes. Por otra parte Dios no acepta nuestras oraciones ni nuestras ofrendas mientras no hayamos perdonado. ¿Qué dice el Evangelio? Si usted va al templo presenta su ofrenda o asista a misa digamos ¿te acuerdas que tienes algo contra tu hermano? Deja ahí tu ofrenda vaya a reconciliarte y después venga. Los queridos hermanos pidamos esta fuerza del perdón porque nuestro Señor dice en la medida que miden serán medidos si perdonamos seramos perdonados si no hay problema. Y finalmente ¿cuál es la consecuencia del perdón o del no perdón? Juan Gualberto perdonó ¿perdió algo? No se hizo santo. La persona que murió con odio en corazón ¿perdió algo? Si perdió el cielo ganó el infierno y en el infierno no hay felicidad no hay amistad uno como una oveja está entregado a los demonios entonces si no hay perdón desde corazón bien no habrá cielo ¿por qué? porque el rencor destruye la caridad como dije expulsa el Espíritu Santo de Dios la sentencia tosielo o infierno depende de nosotros si perdonamos de todo corazón Dios nos perdonará y nos dará el paraíso y recompensa y si no perdonamos bien olvídalo olvídalo es algo grave que los hermanos si le usamos el perdón si alimentamos deseos de venganza Dios nos dirá por tu propia boca estás juzgado en conclusión que los hermanos ¿cuántos cristianos se ven que van a confesar que van a comulgar y sin embargo guardan en su corazón odios rencores deseos de venganza están equivocados aunque eso lo digo yo te absuelvo bien Dios dirá yo te condeno ¿por qué? porque solo te escucha la voz mientras Dios ve el corazón entonces aunque hayamos padecido injusticias cosas feas malas bien pidamos el Señor rezando de todo corazón aunque nos moleste el Padre nuestro por estas personas recemos por su conversión y que Dios también como dice la oración de la misa contra los enemigos bien dice perdone Señor sus pecados y defiéndanos de sus acechanzas de sus trampas entonces seamos que sean la medida que perdonamos vamos también recibir el perdón pidamos el Señor esta yo les aconsejo siempre rezar el Padre nuestro muy lentamente pensándolo en cada palabra cuando tenemos este problema del rencor de la venganza del odio etcétera por esas personas y hacer todo lo bueno que uno puede por ellos para su conversión y así Dios también los perdonará la venganza y así la venganza